Ay, mi llorona, llorona de azul, de fe, ay, mi llorona, llorona de azul, de fe, ay, mi llorona, que me cuente, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Ay, mi llorona, llorona, a ver si me pisa, como el pino era quieto, llorona, al de te llorar, llorona, ay, mi llorona, llorona, llorona de azul, de fe, ay, mi llorona, llorona, llorona de azul, de fe, ay, mi llorona, 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 de azul, de fe, ay, mi llorona, 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 de azul, de fe, ay, mi llorona, 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 de azul, de fe, ay, mi llorona, 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 ll ¡Nos vemos en el próximo video!